Hola, soy Geisa y Birma. Te doy la bienvenida. Desde pequeña siempre me sentí confundida. Incluso de pequeña llegué a decir que no creía en Dios. En mi inocencia sabía que existía algo más, algo así como una conciencia más elevada, pero nadie hablaba de eso, y a medida que fui creciendo y con los años despertaba en mi mayor curiosidad, pero las respuestas que encontraba no eran suficientes. Hasta que un día en un momento muy difícil de mi corta vida, donde era de muy poca fe, fue en un librito muy desgastado de metafísica que me prestó un tío, donde encontré muchas respuestas a mis preguntas intelectuales, y a muchas inquietudes espirituales. Desde ese momento, yo solo quería leer más y más, y saber más sobre la espiritualidad. Ya podía entender que se le podía dar un nombre a ese ser espiritual. Estaba bien decirle Dios, pero también le podía decir Padre. También le podía decir Universo, pero aún no tenía paz. Ya sabía que todo era mental, que podía cambiar mi situación solo con mis pensamientos. Cierto que podía manejar mejor mis emociones, pero no era suficiente, porque no entendía cómo convencer a mi mente de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. Lo que aún no sabía o no entendía, era que había un lugar en mi mente llamado subconsciente, donde vivía algo llamado memorias y creencias limitantes. Y también vivía la idea que Dios haría el trabajo por mí. Esperaba ser rescatada milagrosamente, pero no pasaba nada. Así que con el tiempo, empecé a profundizar más en la espiritualidad, y en mi búsqueda de esa paz, justo en el momento que necesitaba despertar, me encontré con Hoponopono, mi complemento perfecto. No es religión, es una filosofía de vida basada en lo espiritual, que habla de tomar 100% responsabilidad, que atraemos todo lo que llega a nuestras vidas por medio del subconsciente, que dice que Dios, la Divina Presencia, la Divina Inteligencia, el Cosmos, o el Universo, o como tu corazón sienta y amarle. es esa parte de nosotros, de ti y de mí, cada uno de forma individual, que siempre está conectado a nosotros, que formamos parte de ese ser divino, en nuestro ser más puro y perfecto, que no está allá arriba, sino que está en nuestro corazón, sino que está en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y que va más allá del todo. Divinidad, así le llamamos en Hoponopono. También le puedes decir Dios, Padre, como deseas llamarle. No importa la religión o cultura, el concepto de divinidad, Dios, o Divina Inteligencia, es el que nosotros utilizamos de acuerdo con nuestras creencias. No pretende individualizar a la divinidad con ninguna deidad en especial. Y para quien no cree en Dios, o en una instancia superior, puede referirse, usando la palabra Dios o divinidad, a esa parte dentro nuestro, que lo sabe todo. No importa la religión, si crees en Dios, o si en algún momento tuviste dudas, y dentro de tu corazón, algo te decía que existía un ser más profundo, poderoso, amoroso, que no juzga ni castiga, que no necesita sino hablarle con el pensamiento, o en susurros. Ya sabes que es la misma conciencia, y que va más allá del todo. La palabra Hoponopono significa enmendar, corregir un error. El objetivo es traer paz, y equilibrio de manera simple y efectiva, mediante la limpieza mental, y física, a través de un proceso de sanación, reconciliación, y perdón. Con Hoponopono descubrí, que lo que me faltaba era comprender, que para poder avanzar como persona, y crecer como ser espiritual, tenía que liberarme de esas memorias, de esas creencias limitantes, y que eso solo se puede conseguir, cuando soltamos y confiamos. Que es solo una decisión tuya. La divinidad no puede intervenir en ningún asunto, a menos que tú se lo pidas, que tú le des permiso. Fuimos creados, con libre albedrío. Está ahí para nosotros, sí, pero no nos obligará a nada. La divinidad, es esa parte de ti que sabe más, esa parte que sabe, lo que te sucede. ¿Por dónde viene, el porqué del problema? La divinidad, es esa parte de ti, que sabe, cuál es la solución correcta y perfecta. Mona Simiona, la creadora del Hoponopono actual, al que le llamó autoidentidad, dijo que el propósito principal, de este proceso, es descubrir a la divinidad dentro de uno mismo. El Hoponopono, es un don profundo, que nos permite desarrollar una relación trabajada, con la divinidad, en el interior. Y aprender a pedir, que en cada momento, nuestros errores en pensamiento, palabra, hechos o acción, sean limpiados. El proceso es esencialmente, acerca de la libertad, completa libertad del pasado. Que somos la suma total, de nuestras experiencias, lo cual quiere decir, que estamos agobiados, por nuestro pasado. Y cuando experimentamos tensión o miedo, en nuestra vida, si miramos detenidamente, encontraremos que la causa, es realmente un recuerdo. son las emociones, que están atadas a esos recuerdos, las que nos afectan ahora. El subconsciente, asocia una acción o persona, en el presente, con algo que ocurrió, en el pasado. Cuando esto ocurre, las emociones, se reactivan, y se produce la tensión. Somos seres divinos, energéticos, hechos con la misma esencia, de una fuente divina, que vibran un amor incondicional, que está ahí cerquita, en nuestro corazón. Este sentir, es la clave humana, la conexión con nuestra esencia, con nuestra verdad, con el amor, con la felicidad, con la paz, con la plenitud, con un goce, más allá de nuestro pensamiento, de nuestro intelecto, una sabiduría, más grande que nosotros, que todo lo sabe, y que todo lo puede. Tenemos que estar dispuestos, a soltar y confiar, en la divinidad, para que sane, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, para que sane, la raíz misma, de toda experiencia, no deseada, o dolorosa que tengamos, y para que a un mismo tiempo, sane a los demás. lo que sanas en ti, se sana en tu entorno, se sana en tu entorno, a través de Ho'oponopono, descubres tu verdadera identidad, es la clave para ir armonizando, todas las áreas de tu vida, la libertad y la felicidad que has buscado, que has buscado durante tanto tiempo, en Ho'oponopono, en Ho'oponopono, te conectas con la divinidad, o das permiso a la divinidad, recitando sus mantras, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo, o la frase que más resuene contigo, así se inicia lo que llamamos en Ho'oponopono, la limpieza, automáticamente, pronunciando la frase o mantra que más te guste, que más resuene contigo, comienza la sanación, el borrado de memorias, das permiso a la divinidad, para resolver tus problemas, no necesitas saber, el origen de tus memorias, la divinidad lo sabe, y eso es suficiente, practicas Ho'oponopono en tu vida diaria, conecta con la divinidad que está dentro de ti, siéntelo, reconocelo, suelta, y confía, eso era lo que a mí me faltaba, y a la mayoría también, soltar y confiar, cuando percibas una situación mental, emocional o física, que te esté creando algún malestar, enseguida asume la responsabilidad de haberlo atraído, ya sabes, por medio de tus memorias, creencias o tus pensamientos, comienza a sanar la esencia de la situación, recitando los mantras del Ho'oponopono, o como a mí me gusta decir, Padre lo dejo en tus manos, tú tienes el control de esta situación, gracias, te amo, la divinidad siempre escucha, siempre, sabe lo que cada uno de nosotros necesita, y cómo podemos conseguirlo, entonces, nos ayuda por medio de la inspiración, organizándolo todo, nos va mostrando el camino, para actuar con nuestra mejor disposición, sin preocupaciones, sabiendo que nuestra conciencia más alta, tiene el control de cualquier situación, por incómoda o difícil que sea, entonces, la clave, es dar permiso a la divinidad, soltar y confiar, y que nos queda entonces, la paz, recuerda esto, la paz comienza conmigo, ¿qué significa esto? que si estoy en paz, si siento paz en mi interior, el mundo a mi alrededor estará en paz, y no al revés, cambia tu interior, y el exterior será distinto, entrenemos a nuestra mente, y de esa forma, hallaremos a la divinidad, en cada uno de nosotros, que tengamos paz, más allá de todo entendimiento, te agradezco infinitamente por estar aquí, te invito a que sigamos sanando juntas, juntos, gracias, te amo, Y ya está.